¿Cuál es el programa de cortometrajes de animación? CORTUNS es un festival de cortometrajes dedicado a los cortometrajes de animación, que es un producto raro. La animación que nosotros podemos ver en las salas comerciales de cine es una animación muy comercial, poco experimental. Hacer un programa de cortometrajes de animación de calidad es muy complicado, porque hay que buscar miles de cortometrajes. El festival ofrece esa posibilidad de saber qué se está haciendo en el campo de la animación en todo el mundo, porque se trata de un festival internacional, además de disfrutar de ponentes de muy alto nivel. El tener conocimientos de la animación te permite tener un abanico muy amplio de posibilidades de trabajo. En la animación, obviamente, como digo, en la mezcla con imagen real y sobre todo en el videojuego. Es vivir lo audiovisual de una forma viva y real, te ponen un festival a las puertas de tu casa. Este año han llegado 1.243 cortometrajes, que es un número increíble, de 83 países. Yo ardo en deseos de ver su trabajo, de ver cómo entiende la animación un indio, o cómo entiende la animación actual un iraní o un americano. Casi todos los que nos hemos dedicado a la animación, uno de los primeros pasos, antes del paso profesional, ha sido demostrar tu valía a través de producciones propias. Los escaparates son los festivales de animación. Y seguro que estamos hablando de los directores de animación del futuro y los tenemos aquí y ahora, así que les deseo a todos mucha suerte y que disfruten de poder ver en un periodo de tiempo concentrado todo lo que se está haciendo a nivel mundial en animación. La simple selección en un festival de tanta trayectoria como el Cortunz, pues ya debiera ser motivo de orgullo. Os animo a todos a ir y asistir y disfrutar y pasarse lo mejor posible. Para eso está y tenemos la suerte de tenerlo aquí en Gandía. Gracias. 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 Gracias.